Tribunal Supremo versus Asamblea Nacional, sentencia del TSJ declara nulos los actos del Parlamento. Sin basamento legal, directiva del Parlamento dice que sentencia del TSJ es inacatable. A trabajar juntos ya, Eduardo Fernández pide entendimiento a gobierno y oposición. Nuevas pruebas, diputados oficialistas dicen que demostrarán trampa en Amazonas. Reunión a casa llena, gobernador El Aysamín, salón mesas de trabajo con empresarios. Al banquillo de los acusados, la infanta Cristina nuevamente ante la justicia. Por el último cupo, caribes y bravos en busca de las semifinales. Noticiero Venevisión, información justa y balanceada. Muy buen día Venezuela, Néstor Brito Landa y Mayerlin Camacho Pérez. Les damos la bienvenida a la emisión matutina de su Noticiero Venevisión. Muy buen día Néstor. Buenos días Mayerlin, ¿cómo estás amigos? Muy buenos días, sean bienvenidos. Bienvenidos rápidamente, vamos a iniciar con nuestro acostumbrado recorrido informativo para conocer cómo amanece Venezuela y vamos a hacerlo en el Distrito Capital. Con información sobre la sesión que se realizará hoy en la Asamblea Nacional. Manuel Escobela nos informa cuál es el orden del día. Adelante Manuel, muy buenos días. Así es, buenos días. Los diputados de la Asamblea Nacional fueron convocados para una sesión ordinaria que comenzará hoy a las 10 de la mañana. En el orden del día hay cinco puntos. El primero de ellos, designación de los presidentes y vicepresidentes de las comisiones permanentes. Número dos, proyecto de acuerdo de duelo por el fallecimiento del ciudadano Demetrio Borcerner. Número tres, derecho de palabra al diputado Julio Borges para presentar el proyecto de ley para otorgar la propiedad de la vivienda a los beneficiados de la Gran Misión Vivienda Venezuela. Número cuatro, proyecto de acuerdo ante cierre de frontera y estado de sección en 24 municipios de la República. Número cinco, proyecto de acuerdo de exhortación de cumplimiento de las decisiones, resoluciones, opiniones o actos dictados por organismos internacionales de derechos humanos. Muchísimas gracias, Manuel Escobela. Y ahora nos vamos para los estados Trujillo y Táchira con información de salud. Nuestro primer contacto es para Rengira Briseño. Y adelante, Rengira. Muy buen día. Buenos días, amanecemos desde el estado Trujillo con declaraciones del epidemiólogo regional Marixa García, quien indicó que actualmente el Instituto Nacional de Higiene investiga un total de 20 casos sospechosos del virus Zika registrados en el estado, de los cuales uno de ellos guarda anexo epidemiológico con Colombia. Actualmente se emprende vigilancia en toda la región junto a la Dirección de Salud Ambiental. Ellos se encuentran desplegados con acciones de prevención y control. De TV Trujillo, Rengira Briseño, para Noticiero Benevisión. Hola, buenos días. Los distritos sanitarios de los municipios fronterizos del estado Táchira reactivaron el primer lunes del año 2016 la emisión de permisos médicos para pasar a territorio colombiano para aquellas personas que requieran tratamiento, consultas o compra de medicinas en Cúcuta. Los requisitos son carta de residencia emitida por el Consejo Comunal e informe o recibe firmado por especialista. Autoridades de la salud dan prioridad a pacientes por diálisis o cáncer para aplicación de quimioterapias. En Táchira, Marina y Glot, Noticiero Benevisión. Gracias, Marina. Ahora nos trasladamos a Zulia, Aragua y Falcón con información educativa. En el estado Zulia, José Leonardo Nava nos comenta que el gremio universitario le hace una petición a la nueva Asamblea Nacional. Adelante, José. Muy buenos días. Sí, gracias. Buenos días. En la ciudad de Maracaibo, la Federación de Centros Universitarios de la Universidad de Zulia, a propósito del reinicio de actividades, denunció el mal estado en el que se encuentran las distintas facultades de esta casa de estudios, sobre todo la de veterinaria, ingeniería, humanidades y economía, las cuales presentan fallas en el servicio eléctrico. Además, señalan que el transporte estudiantil se encuentra fuera de servicio debido a que las unidades, en su mayoría, están paralizadas por falta de repuestos. También solicitaron a la nueva Asamblea Nacional sea discutida en la brevedad posible la ley de amnistía que permita poner en libertad a los llamados presos políticos. Desde el estado Zulia, José Leonardo Nava, Noticiero, Benevisión. Buenos días. En el estado de Agua amanecemos informándoles que personal docente y administrativo de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador Maracay sostuvieron un encuentro para presentar propuestas al Ejecutivo Nacional para reactivar las actividades académicas. Estudiantes se sumaron a la petición realizada por los docentes para que den inicio a las clases universitarias correspondientes al periodo 2015-2016 que desde el mes de septiembre se encuentran paralizadas. Del mismo modo, esperan poder asistir también durante esta semana a la Asamblea Nacional para presentar a los parlamentarios las diversas propuestas. Desde Telearagua, Alexandra González, Noticiero, Benevisión. En esta entidad iniciaron las actividades para celebrar la Semana del Día del Educador. En el municipio Colina, los actos comenzaron con una conferencia sobre liderazgo donde asistió todo el personal directivo de las diferentes instituciones educativas. Para mañana se llevará a cabo un desfile, seguidamente juegos deportivos para culminar el día jueves con el acto central donde se entregará con decoraciones al personal por años de servicios. Desde Sol Televisión en el estado de Falcón, Natalia Hernández, Noticiero, Benevisión. Gracias, Natalia. Y nos vamos a los estados Anzuateguiapure con información sobre las mesas de trabajo que se instalaron en estas entidades con motivo del nuevo Gabinete Ministerial. Vamos a hacer un contacto con Nina Martínez. Adelante, Nina, buenos días. Buen día. En el estado de Anzuateguiapure, el gobernador de la entidad, Nelson Moreno, informó que próximamente intervendrán los mercados municipales a fin de entablar mesas de trabajo y de seguridad con el sector comercial. Esto para acabar con la especulación y el bachaqueo en la entidad. Desde el estado Anzuateguiina Martínez, Noticiero, Benevisión. Buenos días. El ministro del Poder Popular para la Alimentación, Rodolfo Marcos Torres, realizó su primera visita de trabajo como titular de esta cartera a la planta procesadora de pescado, la estación Piscicola, y desarrolló las mesas de trabajo en el estado Apure. Torres indicó que el Ministerio de Alimentación se instalará en todos los estados del país y continuará visitando las regiones para atacar las fallas y garantizar la soberanía alimentaria al pueblo de Venezuela sin exportaciones ni especulación. En alianza con Apure Televisión, Vanessa Monsalve, Noticiero, Benevisión. Muchísimas gracias, Vanessa. Amigos, sí, y vamos a finalizar nuestro recorrido por el país y vamos a hacerlo en el estado Monagas y también en el estado Vargas con información sobre comunidad. Y nuestro primer contacto es para Betsy Betancur. Adelante, Betsy, buen día. Amigos, buenos días. Amanecemos en el estado Monagas desde el sector El Silencio de Campo Alegre, donde vecinos hacen un llamado a las autoridades gubernamentales para que solvente el desborde de aguas negras que los afecta desde hace más de 15 años. Ellos manifiestan que los niños son los más afectados ya que sufren a diario de enfermedades como dengue, diarrea e infecciones de la piel. En el estado Monagas, en alianza con TV Plus, Betsy Betancur, Noticiero, Benevisión. Así es, muy buenos días. Amanecemos en el estado Vargas, donde el gobernador de la entidad, Jorge Luis García Carneiro, anunció la reparación del polideportivo José María Vargas de la parroquia Carlos Sublet. La inversión será de 182 millones de bolívares y los trabajos comprenden el cambio de los 7.000 metros cuadrados de grama en el campo de fútbol que será restablecida por un pasto artificial. Además, se rehabilitará el sistema de iluminación, el mejoramiento de los baños dispuestos en las gradas y la recuperación de la tarta de la pista de atletismo. Por Lefran Amaya, Noticiero, Benevisión. Continuamos con más. El Tribunal Supremo de Justicia declaró que todas las decisiones de la Asamblea Nacional son absolutamente nulas. Esto por juramentar e incorporar a tres diputados opositores electos en Amazonas, circuito electoral donde se ordenó la suspensión provisional de los efectos de las pasadas elecciones legislativas. La sala electoral del TSJ ordenó a la directiva del Parlamento desincorporar inmediatamente a Nirma Guarulla, Julio Garza y a Rommel Guzamana. El documento emitido este lunes enfatizó que todos los actos que se hayan dictado o se dicten de la Asamblea Nacional son absolutamente nulos mientras se mantenga la incorporación de los ciudadanos sujetos a una decisión del TSJ del 30 de diciembre de 2015 y del presidente Fallo. El máximo tribunal del país decretó también en desacato la actuación de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, integrada por los diputados Henry Ramosalup, Enrique Márquez y José Simón Calzadilla. Y en torno a este mismo caso, el segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, Simón Calzadilla, aseveró que es imposible acatar la sentencia emanada por la sala electoral del TSJ. Oliver Rodríguez nos cuenta más. Calzadilla tildó de inútil y sin basamento legal la decisión del máximo tribunal del país que declara la nulidad de los actos del legislativo a partir del pasado miércoles con la incorporación de los referidos candidatos impugnados. ¿Qué pueden hacer? Absolutamente nada, a menos que le den un golpe a esto y manden entonces un batallón de militares, pues y desarmen esto y punto, si es lo que quieren hacer, quítense la máscara dictatorial que tienen en su seno, pero ya es hora de respetar al país, vale. Nosotros queremos es trabajar en función del país, ya cesen la confrontación y la descalificación, son ustedes los que están orquestando planes para sabotear la labor legislativa, para desconocer la soberanía popular, mientras tenemos un pueblo pasando hambre, por el amor de Dios. Es que no le duele a nuestro pueblo. El segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional señaló que los abogados de la oposición están evaluando la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia y que los 112 diputados se mantendrán firmes en sus funciones. El parlamentario también consideró que esta decisión es más política que jurídica y que ningún beneficio trae para el pueblo venezolano, por lo que exhortó al Ejecutivo a rectificar sobre el modelo gubernamental que a su juicio está completamente equivocado. Oliver Rodríguez, Noticiero Buenavisión. El diputado Diosdado Cabello aseguró que la Asamblea Nacional debe declarar nula la juramentación de los diputados de Amazonas ante la sentencia del TSJ que señala a la directiva del Poder Legislativo de haber incurrido en desacato. Lo lógico, lo sano, lo democrático es que esa directiva de la Asamblea Nacional haga una sesión ordinaria donde ese acto en sesión ordinaria, en plena pues, toda la plena de la plenaria de la Asamblea, ese acto de juramentación sea revocado internamente. Entonces, dudamos que eso ocurra porque sabemos de la soberbia, sabemos de la enorme prepotencia que tienen quienes ahora dirigen la Asamblea Nacional. Cabello indicó que de no acatarse el dictamen del máximo tribunal, las decisiones que tome el Parlamento serán nulas, lo que generaría un vacío de poder que será suplido por la Sala Constitucional del TSJ. No se puede paralizar para nada. O sea, ¿qué ocurre en ese caso? Aquí ha habido eventos donde la Asamblea Nacional ha entrado en omisión legislativa y se han subsanado esas omisiones por la vía de la Sala Constitucional del TSJ. Por su parte, el diputado Héctor Rodríguez informó que la bancada oficialista presentará presuntas pruebas de delitos electorales perpetrados en Amazonas durante el proceso comisial del 6 de diciembre. Rueda de prensa mostrando nuevas pruebas, pruebas muy contundentes sobre los delitos electorales que se cometieron en el Estado de Amazonas y en otros espacios que estamos recabando las pruebas y las iremos presentando al país. La bancada adecoburguesa de la oposición venezolana quiere legitimar un delito electoral. El jefe del denominado Bloque de la Patria hizo un llamado a respetar los poderes públicos. Y el presidente del IFEDEC, Eduardo Fernández, considera que los sectores políticos del país se deben trabajar con urgencia para superar la actual crisis económica. Fernández asegura que los venezolanos votaron por un cambio que debe ser respetado. Insiste que es un mensaje al gobierno para que rectifique y espera que exista entendimiento entre gobierno y oposición con la propuesta que el presidente Nicolás Maduro entregará en la Asamblea Nacional. La nación se pronunció por un cambio de modo que no se le puede contestar a la nación con más de lo mismo las mismas políticas económicas que nos han conducido a la más alta inflación que hay en el mundo y a una situación de empobrecimiento general. Los venezolanos cada día somos más pobres. Fernández cree que deben focalizarse los verdaderos problemas del país y cambiar la calidad de vida del venezolano. Porque no nos alcanza el dinero que tenemos en los bolsillos para hacer mercado. Y porque si tenemos dinero, pues vamos al mercado y no conseguimos las cosas que queremos comprar. Si las conseguimos, no tenemos con qué pagarlas. Decían que antes uno iba para el mercado con unos billetes en el bolsillo y salía con una bolsa del mercado. Ahora hay que ir para el mercado con una bolsa de billetes y sale uno con el mercado en el bolsillo. Si es guerra económica, acaben de ganarla o acaben de perderla. Pero no puede ser que una gente tenga 17 años de guerra económica y no termine de resolver el problema de la guerra. A cualquier jefe de Estado Mayor lo hubieran sustituido por no haber ganado la guerra. Miguel Pérez Abad, ministro para Industria y Comercio, señaló que la asignación de divisas se hará únicamente a las empresas que trabajen con rubros estrictamente necesarios, por lo que insiste que su uso debe ser transparente. Los estrictamente necesarios tienen que hacer un uso absolutamente transparente de las divisas y el que pueda tiene que ver cómo se va a resolver, cómo va a buscar alternativas, proveedores nacionales, sustituir componentes. A lo mejor va a haber algún sacrificio productivo como reducir el número, no el volumen, pero sí a lo mejor la cantidad de productos que puedan. Amigos, son las 7 de la mañana, 14 minutos. Vamos a hacer una pausa. Ya regresamos con mucha más información. Amigos, son las 7 de la mañana, 17 minutos. Vamos con más información. Representantes del pueblo indígena de Amazonas exigirán representación parlamentaria ante el Tribunal Supremo de Justicia. Así lo afirmó Simón Calzadilla, segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional. Diana Martínez nos tiene más detalles. En representación del Partido Progresista de Venezuela, el segundo vicepresidente de la Asamblea, Simón Calzadilla, afirmó que este próximo miércoles, en horas de la mañana, una comisión de los pueblos indígenas asistirá al Tribunal Supremo de Justicia a exigir lo que denomina el restablecimiento pleno de sus derechos. Nosotros frenamos esa pretensión orquestada por el PSU de dejar a Amazonas y a la entidad indígena del sur que comprende a Puro y a Amazonas sin su representación. Ante las diferentes propuestas de cambio que se han debatido para llevarse a cabo desde la Asamblea, Calzadilla considera que debe atacarse como primer punto la corrupción. Si aumentamos la gasolina y no corregimos la corrupción de Cadivi o del nuevo sistema cambiario, no estamos haciendo nada. Es un sacrificio del pueblo para que se sigan desperdiciando los recursos. Eso no tiene ningún sentido. Vamos a atacar primero la corrupción. Vamos a dar esas señales correctas. Vamos a desmontar ese tipo de cambios. Vamos a liberalizar algunos precios. ¿Y cuál va a ser el nuevo sistema de subsidio que no sea para los militantes del PSU, sino que sea para todo el pueblo venezolano? Calzadilla afirmó que el gabinete parlamentario se encuentra a la espera de la memoria y cuenta 2015 que deberá brindar el presidente Nicolás Maduro a más tardar esta semana en donde se expresará el índice inflacionario y las medidas económicas para este nuevo año. Diana Martínez, Noticiero Benevisión. El ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, Jesús Faría, señaló que la gravedad económica que se vive en el país requiere de condiciones especiales como el decreto de emergencia que ha propuesto el presidente Nicolás Maduro. Farías dijo que es necesario que tanto el Ejecutivo como el Legislativo sintonicen palabras con hechos y asuman su responsabilidad para aplicar las medidas que requiere la actual coyuntura económica. Advirtió que en la Asamblea Nacional se escuchan señales de creciente confrontación política, lo que considera peligroso en las condiciones actuales del país. La Comisión Especial de la Asamblea Nacional que investigará la designación de 34 magistrados del Tribunal Supremo de Justicia presentará los resultados de su labor a más tardar en febrero. Manuel Covela nos informa. Los integrantes de la instancia parlamentaria señalaron que realizarán un estudio serio y formal enmarcado en la Constitución, la ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y el reglamento de interior y de debates del legislativo. La idea, explicaron, es elaborar un informe con los detalles del nombramiento de 13 magistrados principales y 21 suplentes en sesión extraordinaria del pasado 23 de diciembre. Queremos ir marcando una pauta clara e institucional. Algunos de mis compañeros dicen que pueden ser seis semanas, otros dicen que pueden ser ocho. No creo que pase del mes de febrero de que nosotros tengamos este informe porque queremos partir de cero, de cero para investigar. La investigación iniciará con la revisión de los soportes de la actuación del Comité de Postulaciones que seleccionó a los juristas, información que ya fue solicitada al archivo del Parlamento. Esto no es una comisión para perseguir a nadie. Esta comisión lo que sí le va a decir al país, la verdad. Venezuela está esperando de esta nueva Asamblea Nacional de que las instituciones democráticas del país se rescaten. No es posible que una democracia no tenga instituciones fuertes, que son las bases y la solidez de la democracia. La comisión establecerá un cronograma de visitas que incluye ex magistrados, miembros del Colegio de Abogados, organismos internacionales y decanos de universidades para que participen en las discusiones. Las reuniones serán todos los miércoles a partir de las 2 de la tarde. Desde el Palacio Federal Legislativo, Manuel Covela, Noticiero Benevisión. Más de 120 empresarios del sector económico, público y privado participaron en la instalación de las mesas de trabajo de Aragua Exporta. Joana Morales con los detalles. El gobernador de la entidad de Araguaña, Tarek El Aysami, decretó que durante el año 2016 el Estado se convertirá en una potencia en materia de exportación, gracias a las políticas que se aplicarán en relación a este tema. Nosotros tenemos plena y absoluta confianza que Aragua, este Estado, Aragua, va a ser con el favor de Dios el esfuerzo conjunto y colectivo una referencia de esa nueva Venezuela productiva, de esa nueva Venezuela potencia. En las mesas de trabajo se propuso la creación de zonas económicas especiales para la región y la creación de un fondo de divisas para los productores locales. Todos los que han hablado aquí han hablado de inversiones en Venezuela, inversiones en Aragua, fortalecimiento económico del Estado. Por eso me siento orgulloso de tener al frente esta clase empresarial. Se tiene previsto que este 18 de enero se lleve a cabo un nuevo encuentro con los empresarios de los sectores públicos y privados, con el fin de hacer seguimiento a este proyecto que busca impulsar las empresas públicas y privadas de la región. Desde Telearagua, Joana Morales, Noticiero Benevisión. El Partido Primero Justicia sostiene que la nueva Asamblea Nacional presentará y aprobará leyes económicas, políticas y sociales que busquen mejorar la calidad de vida de los venezolanos, entre ellas, otorgar los títulos de propiedad a los beneficiarios de la misión vivienda. Carla Salcedo Flores nos cuenta más. La bancada de la unidad promoverá además la ley de producción nacional con el objetivo de producir en el país y no tener que importar la mayor cantidad de productos. El diputado Tomás Juanipa rechaza que el presidente Nicolás Maduro haya pedido una ley habilitante para combatir la crisis económica hace dos años y a su juicio la situación empeora cada día más. Mañana el diputado Julio Borges hará entrega del proyecto de ley para otorgar propiedad a todos los beneficiarios de la misión vivienda. Vamos a esa Asamblea Nacional mañana cumpliendo lo que hemos dicho. No hay razón para que haya ningún tipo de dilación a lo que son los proyectos de ley sociales. Hemos dicho que podemos plantear leyes económicas, políticas y sociales al mismo tiempo. Hoy se está haciendo y presentando ante la directiva la ley de amnistía que vamos a discutir cuanto antes para apoyarla. El diputado Tomás Juanipa dijo además que presentarán ante la Asamblea Nacional en los próximos días el proyecto de ley para darle cesta tickets a los pensionados y jubilados del país. Carla Salcedo Flores, Noticiero Benevisión. La vicepresidenta para el desarrollo del socialismo territorial Isis Ochoa rechazó la intención de la Asamblea Nacional de aprobar una ley de amnistía y defendió la implementación del Parlamento Comunal. A su juicio una legislación de amnistía pretende dejar sin responsabilidad penal a personas que cometieron delitos. Asimismo dijo que el Parlamento Comunal tiene el propósito de informar a todo el país sobre los temas de interés para que la nación participe en un debate amplio. Yo estoy segura que el Poder Popular y el Parlamento Comunal va a tener esa labor fundamental en la divulgación de estos crímenes para que la nación dé un justo debate sobre la naturaleza de esa supuesta ley de amnistía. Entre otras cosas, no se puede liberar de la responsabilidad quien ha cometido los hechos. Las declaraciones las ofreció durante el proceso de intervención de 100 viviendas en el barrio Canaima, en Lídice, barrio Tricolor. Diputados y familiares de opositores presos entregaron ante el Parlamento un proyecto de ley de amnistía que busca beneficiar a miles de detenidos, perseguidos y exiliados por razones políticas. Tras reunirse durante más de dos horas con familiares de políticos presos, abogados y un grupo de parlamentarios en el Palacio Legislativo, Lilian Tintori mostró el proyecto en una carpeta que llevaba escrita la consigna Amnistía ya. Aseguró que este proyecto será de carácter legítimo e incluyente. Es una ley y un decreto. Ahora vienen pues estas discusiones y planteamientos y evaluaciones de este proyecto dentro de la Asamblea Nacional y la decisión de cuál se va a tomar para hacer la liberación de los presos políticos, presos, inocentes presos por solo pensar distinto. El diputado por la mesa de la unidad Freddy Guevara explicó que tanto el proyecto de ley como el de decreto serán evaluados por una comisión legislativa que redactará un instrumento definitivo para someterlo a votación en plenaria en unas dos semanas. Insistió en que la amnistía no solo beneficiará a los dirigentes políticos sino a toda la ciudadanía. no solamente persecución penal no solamente incluye persecución a dirigentes políticos sino también incluye por ejemplo en el proyecto en el anteproyecto está planteado las multas que se le pusieron a empleados de PDVSA la persecución que se ha hecho contra militares contra funcionarios de corpus colegas acusados de sabotaje contra trabajadores de día a día etcétera es decir no solamente está tomando la persecución penal sino también la persecución administrativa o todos los demás tipos de persecución que ha recibido este gobierno entre cualquier persona natural o jurídica incluye los medios de comunicación que han sido víctimas de la represión del régimen. Jorge Rodríguez alcalde de Caracas afirmó que el PCV defenderá la revolución por lo que está dispuesto a escuchar las críticas de los venezolanos para rectificar en los errores cometidos que ocasionaron el revés electoral en los comicios parlamentarios. Rodríguez insistió en que en las dificultades se prueba la lealtad de los verdaderos seguidores del chavismo. Hay que atender y reconocer cuando cometemos errores la autocrítica es una herramienta fundamental de todo revolucionario y de toda revolucionaria pero también es la verdad si Nicolás Maduro no fuera presidente de esta república ya hubiera sido arrasado el pueblo de Caracas hubiera sido arrasado el pueblo de Venezuela. Jacqueline Farías representante del PCV aseguró que la revolución tuvo un traspié y que esto no impedirá que se le devuelva a Caracas la mayoría oficialista. Nuestro presidente Maduro ha hecho este nuevo equipo para Caracas equipo que nosotros como pueblo tenemos que garantizar en unidad que sigan gobernando que se logren todos los objetivos que alcance Caracas a ser el ejemplo como lo dice el himno nacional. Los voceros del PCV ofrecieron las declaraciones durante la transferencia de mando del gobierno del distrito capital. Amigos son las 7 de la mañana 28 minutos. Tiempo de hacer una nueva pausa en la emisión matutina ya volvemos. El diputado de la MUD por el estado Vargas José Manuel Olivares calificó como indolentes las declaraciones de la nueva ministra de salud Luisana Melo quien aseguró que el pueblo entiende que no solo puede ser la lista de quejas sino más bien un debate político conceptual de la salud. Olivares resaltó que más de 15 mil pacientes esperan un trasplante de riñón y más de 60 mil con VIH no están siendo atendidos por la falta de medicamentos. Agregó a su juicio que obtener un medicamento sencillo como acetaminofén es casi una misión imposible. El parlamentario aceleró que desde la Asamblea Nacional se construirá un mecanismo para que la ciudadanía conozca la situación en el sistema de salud. Aristóbulo Isturí vicepresidente ejecutivo de la república aseguró que el gobierno nacional está revisando el mensaje que dio el pueblo venezolano el pasado 6 de diciembre al otorgarle la victoria parlamentaria a la oposición aseguró que darán soluciones que enfrenten la denominada guerra económica. Diana Vásquez nos cuenta más. Isturí sostuvo que el ejecutivo está obligado a triplicar sus esfuerzos ante la crisis económica que vive el país a su juicio inducida por el gobierno de los Estados Unidos. Nosotros resulta que no somos un gobierno nosotros somos una revolución no basta el carro la acera la cloaca el asfalto y la casa si no nos metemos en el alma en la conciencia en los tuétanos en el corazón de cada hombre y cada mujer y esa es nuestra deuda con Chávez Durante la transferencia de mando del gobierno del distrito capital su nuevo titular Daniel Aponte destacó que el PSUF se prepara para hacer irreversible el proyecto socialista Lo que viene es calle y más calle con el pueblo para demostrar una y otra vez que la revolución ahora es que resurge como siempre lo hemos hecho Los dirigentes del PSUF pidieron a sus seguidores recuperar la identidad política en todos los espacios del país Desde la Plaza Bolívar Diana Vásquez Noticiero Benevisión En Carabobo trabajadores de Corpoelec incrementarán las acciones de calle para exigir la firma del contrato colectivo Anunciaron que marcharán este jueves en Caracas Randolfo Blanco nos trae la información Los trabajadores de la empresa eléctrica del estado anunciaron que no seguirán tolerando que se siga retrasando la firma de la convención colectiva Informaron que ya son cinco años esperando Tomamos la decisión hoy en asamblea general de hacer una marcha a Caracas para solicitar la aprobación y la firma de nuestro contrato colectivo Tenemos cinco años más de cinco años esperando la aprobación y la discusión de la convención colectiva Denunciaron que las condiciones laborales se encuentran también en un punto crítico ya no cuentan con insumos equipos ni vehículos para prestar el servicio Aquí nosotros no aguantamos más esta unidad tributaria este consumo que nos están los trabajadores están exigiendo Aquí nosotros no tenemos agua potable no tenemos papel toalé aquí no hay nada aquí no hay insumo no hay vehículo Los trabajadores decidieron en asamblea que este jueves se realizarán una marcha en la ciudad de Caracas Está previsto que participen los trabajadores de otras regiones del país En Carabobo Randolfo Blanco Noticiero Benevisión El presidente de la república Nicolás Maduro acudirá este viernes a la asamblea nacional en compañía de su gabinete ejecutivo donde presentará su memoria y cuenta 2015 tal como lo establece el artículo 237 de nuestra constitución Se tiene previsto que el primer mandatario haga acto de presencia en las instalaciones del palacio legislativo a partir de las 10 de la mañana De acuerdo a la carta magna dentro de los 10 primeros días siguientes a la instalación del parlamento en sesiones ordinarias el presidente o presidenta de la república presentará cada año personalmente un mensaje en el que dará cuenta de los aspectos políticos económicos sociales y administrativos de su gestión durante el año anterior La Federación Venezolana de Maestros del Estado Táchira considera que el gobierno no reconoce los beneficios contractuales del gremio por retaliación política La agrupación gremial denuncia que el gobierno nacional busca la ideologización por idolatría a través de las instituciones educativas Requieren atención en cuanto al servicio de alimentación de los niños de las niñas de las escuelas requieren en estos momentos que los educadores tengan un salario digno Sostienen que la infraestructura escolar en toda la entidad requiere con urgencia mejoras para su correcto funcionamiento Cada uno de estos contratos tiene aproximadamente más de 4 y 5 meses de estarse desarrollando y todavía el gobierno ni nacional ni estadal da respuesta efectiva a estos contratos colectivos También en el estado de Táchira una ola de calor generada por el fenómeno El Niño ha dejado al menos 35 hectáreas de vegetación devastadas tras enregistrarse 9 incendios forestales en lo que va del año Marina Eglot nos tiene los detalles En 6 de los 29 municipios de Táchira se han registrado incendios forestales este año debido a las altas temperaturas que superan los 34 grados municipios como son San Cristóbal municipio Torbes municipio Capacho Nuevo municipio Ayacucho municipio Huásimo y municipio Lobatera Según Protección Civil no se descarta racionamiento de agua y luz en la región a causa de la ola de calor que son los bajos caudales las captaciones que se han registrado de niveles de 320 litros por segundo ya se tienen 26 litros por segundo y que pues esto genera pues una alerta Protección Civil coordina un plan de acción para el envío de cisternas a los 9 municipios de la zona norte mayormente azotados por la sequía En Táchira Marina Eglot Noticiero Benevisión 7.37 minutos de la mañana tiempo para hacer una nueva pausa Ya venimos con más información Amigos Pues continuamos con las informaciones El Ministerio Público privó de libertad a 7 hombres y una mujer quienes presuntamente forman parte del círculo de confianza de José Antonio Tobar Colina alias El Picure Los ficales número 69 nacional y primero de Huarico imputaron a Dixon Díaz Cristian Vélez Alberto Medina Raúl Medina Abel Torres Anthony Medina Yoselina Cabarcas y Ronnie Medina por incurrir en los delitos de homicidio intencional calificado robo agravado de vehículo asociación para delinquir resistencia a la autoridad tráfico de municiones y posesión ilícita de arma de fuego El grupo de personas fue detenido el pasado viernes en un punto de control de la Dirección General de Contrainteligencia Militar en el sector La Flores entre San Juan de los Morros y El Sombrero Y durante las últimas 72 horas se ha registrado al menos 82 muertes violentas en cuatro entidades del país Distrito Capital Carabobo Zulia y Delta Amacuro 42 cadáveres fueron ingresados este fin de semana en la morgue de Bellomonte entre ellos está el caso de un hombre que fue asesinado en Antímano luego de ser impactado por un proyectil cuando salía de una misa en la iglesia Nuestra Señora del Carmen del sector Las Cumbres en Antímano se conoció que la víctima era salmista la víctima fue trasladada herida al hospital Miguel Pérez Carreño donde llegó sin signos vitales en otro caso dos delincuentes resultaron abatidos tras enfrentarse a funcionarios de la División de Vehículos del 6 CPC en el sector Las Quintas de la Cota 905 24 muertes violentas se registraron este fin de semana en el estado Carabobo entre los casos está el de una sexagenaria hermana del ex vicerector de la Universidad de Carabobo José Botello la señora Berta Elena Botello fue localizada maniatada con heridas de arma blanca y estrangulada con una sábana en su vivienda del municipio Carlos Arbelo desde ese día las autoridades iniciaron la investigación que llevó hasta el principal sospechoso de 15 años de edad quien cayó abatido en un enfrentamiento con funcionarios del 6 CPC en el Zulia durante este fin de semana al menos 12 personas perdieron la vida en distintos hechos violentos entre los casos se contabiliza el registrado en el sector Chamalago en el municipio Francisco Javier Pulgar donde fueron localizados los cadáveres con heridas de bala de los dos jovencitos menores de edad en un potrero las víctimas fueron identificadas como Jonathan Jason Zuleta de 16 años y Le Dennis José Rodríguez de 17 los menores fueron vistos por última vez el día sábado en la noche cuando se encontraban en una fiesta en la localidad del Chivo testigos indicaron que la policía se llevó a los dos menores por no portar consigo sus respectivas cédulas de identidad y desde entonces no se supo más de ellos hasta el momento de su hallazgo en Delta Amacuro ocurrieron dos asesinatos violentos entre los casos está el de un joven a quien quitaron la vida dentro de su vivienda en el sector Santa Cruz del municipio Tucupita amigos 7 de la mañana 44 minutos vamos a iniciar con las informaciones internacionales vamos a conocer lo que pasa en el mundo comenzamos con España así es el abogado de la infanta Cristina solicitó la nulidad de la acusación por la cual es enjuiciada por presunta vulneración de sus derechos fundamentales en el juicio que comenzó ante la audiencia de Palma de Mallorca Jesús María Silva subrayó que reclama la exoneración de su defendida por la jurisprudencia consolidada del Tribunal Supremo Español en sucesivos pronunciamientos Cristina de Borbón y Grecia hermana del Rey Felipe VI fue imputada en cooperar en delitos fiscales con su marido Iñaki Urdagarín en el denominado caso Noos por el presunto desvío de 6.6 millones de dólares de fondos públicos y aquí en América en México un tribunal federal suspendió la posible extradición a Estados Unidos del narcotraficante Joaquín el Chapo Guzmán el organismo judicial tomó la decisión luego de que la defensa del capo mexicano presentara una petición de rechazar su entrega a las autoridades norteamericanas de haberse producido Guzmán Loera sería juzgado en los estados de California y Texas el pasado domingo agentes de la Interpol llevaron dos órdenes de extradición a la cárcel de máxima seguridad del altiplano donde permanece detenido el capo mexicano al menos 10 personas han muerto y otras 15 resultaron heridas en una fuerte explosión que se ha producido hoy cerca de la mezquita azul de Estambul en la zona turística de Sultanahmet la agencia de noticias turca Dugan informó que entre los heridos hay al menos 6 alemanes un noruego y un peruano el presidente de Turquía Recep Tayyip Erdogan ha informado que el autor del atentado es un suicidio sirio por su parte la Unión Europea manifestó su repudio ante el brutal atentado que ha costado hoy la vida de al menos 10 personas en una de las zonas más turísticas de Estambul y ha pedido aumentar los refuerzos contra el terrorismo bien amigos y desde ya vamos a invitarlos a estar pendientes de la cobertura especial que hará Noticiero Benevisión en todas sus emisiones de las festividades en honor a la visita número 160 de la Divina Pastora y es que nuestra enviada especial Lirio Pérez estará presente en la multitudinaria procesión considerada la más grande del mundo donde la imagen de la Virgen sale de su templo en la vecina población de Santa Rosa y es llevada en hombros hasta la Catedral de Barquisimeto en un recorrido de casi 8 kilómetros así es están pendientes entonces de todos esos reportes que nos va a traer Lirio Pérez y por supuesto el acto central el jueves definitivamente si 7 de la mañana 47 minutos vamos entonces a hacer una pausa y al regreso tenemos entrevista en entrevista a Venevisión a Julio Chávez diputado ante la Asamblea Nacional en representación del PSV con nuestra compañera Fabiola Yaquinto ya venimos Entrevista Venevisión líder en opinión por tu canal independiente Venevisión Amigos muy buenos días bienvenidos a la entrevista a Venevisión hoy nos acompaña Julio Chávez diputado de la Asamblea Nacional por el Partido Socialista Unido de Venezuela bienvenido diputado muchas gracias Fabiola el Tribunal Supremo de Justicia anuló la actuación de la Asamblea Nacional si continúa la incorporación de los diputados de Amazonas sin embargo la directiva de la Asamblea Nacional ha dicho que no acatará esta sentencia y que continuará legislando con los 112 diputados porque consideran que es una medida política que no respeta los resultados de las elecciones del 6 de diciembre que considera usted como diputado de la bancada del PSV bueno sin duda que estamos ante la presencia Fabiola de una junta directiva que está empeñada en colocarse por encima de lo que establece la constitución como la norma suprema de la república el artículo 7 de la constitución nuestra dice que todos las personas y los organismos públicos deben estar sujetas a esta constitución pero pareciera ser que esa victoria circunstancial que obtuvo la oposición el 6 de diciembre creo que engolosinó o embriagó sobre todo la junta directiva porque uno siente que algunos parlamentarios de la oposición que han llegado allí han estado digamos tratando de mediar entre esta actitud atropellante irracional ¿no? ilícita del presidente de la asamblea nacional y que bueno pretende ahora desconocer una decisión del alto tribunal de la república yo creo que esa es una situación bastante grave es una es una actitud y una posición que habla claramente de que lo que hay allí en esa agenda y en esos 6 meses de que ellos hablaron para buscar un mecanismo pero que todos sabemos que no es un mecanismo es buscar la forma de derrocar al gobierno nacional al presidente Maduro creemos que realmente es una una decisión una posición para confrontar los poderes para generar una desestabilización para ir digamos a una situación de desacato total del poder legislativo quien tiene competencias muy claras Fabiola de modo que yo creo que es irresponsable por lo demás esta actitud y esta posición que asume el presidente de la asamblea nacional toda vez que hubo un pronunciamiento del TCJ y que además está claramente establecida la ruta en la constitución Fabiola aquí no hay que estar inventando es decir cualquier venezolano cualquier ciudadano con solo leer la constitución revisar la constitución y actuar en consecuencia pues ahí están todos digamos los mecanismos para aclarar la situación eso por ejemplo que ellos están hablando diciendo que van a generar una ley de amnistía que van a impulsar digamos una la salida del presidente de la república ¿Piensa que tendrá legitimidad la discusión de este anteproyecto que fue presentado el día de ayer por familiares de presos políticos tomando en cuenta la decisión del Tribunal Supremo? Por eso yo creo que eso sin duda es una es una posición que busca confrontar los poderes repito busca generar zozobra en el país desestabilización ellos están desarrollando como lo hemos venido denunciando la banca de la patria una agenda en función de un golpe parlamentario y yo creo que realmente eso no lo hace bien al país y eso habla de alguna manera muy mal de lo que está desarrollando en la asamblea nacional en un poder de la república estos sectores de la extrema derecha venezolana yo creo que ante eso sin duda que hoy nosotros la bancada de la patria va a fijar una posición clara en defensa de la decisión del TSJ como corresponde no es posible que tú puedas revisar por ejemplo la asamblea nacional no tiene la competencia Fabiola de revisar los magistrados de destituir magistrados no de acuerdo a la constitución eso tiene que venir en primer lugar por un pronunciamiento del poder ciudadano si hay alguna falta grave si hay alguna situación allí que realmente amerite ¿no? de que el poder ciudadano se pronuncie y posteriormente la asamblea nacional pero es una cosa de verdad irracional totalmente sin embargo iniciaron las investigaciones de una comisión que fue designada para investigar lo que fue la selección de los magistrados del tribunal supremo ¿qué argumentos va a utilizar la bancada del Partido Socialista Unido de Venezuela para contrarrestar estas medidas? bueno que hay que respetar la constitución Fabiola ahí está claramente establecido eso no es una competencia de la asamblea nacional repito eso tiene que venir si hay alguna evaluación que hacer algún magistrado eso tiene que venir por vía del poder ciudadano ahí está claramente establecido en la constitución de modo que es abrogarse una competencia que no es propia en este caso de la asamblea nacional ellos lo que buscan es confrontar a ellos no les importa realmente colocarse inclusive por encima de la constitución porque ellos están recibiendo una instrucción de que en seis meses ellos deben crear las condiciones como lo han dicho con claridad para salir del presidente Nicolás Maduro eso no va a poder ser Fabiola porque yo creo que inclusive la gente que votó por ellos sus electores hoy están muy decepcionados y muy defraudados de lo que ha sido una posición irresponsable y por supuesto atropellante de alguien que se dice respetuoso de la constitución de la norma pero que con sus actuaciones lo que está haciendo es colocándose al margen y colocando el parlamento de manera muy grave bueno en una situación de ilegalidad en una situación irrita porque ahora tiene que digamos reordenar la situación con el caso de los juramentados del estado amazona donde el TSJ claramente le ha dicho de que tiene que revocar esa decisión que ellos tomaron porque está al margen de lo que establece en este caso la decisión y la sentencia del TSJ precisamente hoy hay sesión ordinaria van a estar participando los diputados de ambas bancadas y entre la orden del día está lo que es la selección de los presidentes y vicepresidentes de las distintas comisiones que van a estar presentes en la asamblea nacional también hay puntos de interés nacional como el cierre de fronteras también el otorgamiento de títulos de propiedad a las personas beneficiarias de la gran misión vivienda Venezuela que discusión se va a dar hoy en el parlamento pero nosotros allí por supuesto llevamos una posición clara como bancada Fabiola en primer lugar esa digamos esa necesidad que ellos tienen de cabalgar sobre las misiones y los programas sociales después que el gobierno nacional y la revolución ha obtenido digamos una conquista tan importante para nuestro pueblo como es cumplir con la constitución porque la vivienda es un tema es un derecho del ciudadano es un patrimonio de la familia y por lo tanto no puede estar sometido digamos al vaivén o las leyes del mercado y el capital que plantea la posición en el fondo con el tema de la propiedad de las viviendas de la gran misión vivienda que esas viviendas dejen de ser de la familia y pasen entonces a digamos al vaivén al vaivén de las políticas inmobiliarias a que la gente le puedan confiscar le puedan quitar su vivienda como ocurre en España como ocurre en cualquier país que si tú finalmente no pagas termina siendo embargado o te quitan la vivienda y eso no puede ser porque de acuerdo a nuestra constitución y a esta política central del gobierno nacional de dotar no solamente de un millón de viviendas como en efecto lo hicimos ellos hablaban de que eran maquetas fíjate la irresponsabilidad y el caradurismo de esta oposición y esta extrema derecha que ahora entonces pretenden sobre lo que ellos calificaban de maqueta ahora entonces entregar títulos de propiedad de esas maquetas una cosa totalmente irracional totalmente irresponsable y habla precisamente del populismo y de que en efecto esta política del gobierno nacional Fabiola ha resuelto el problema de vivienda de un millón de familias de este país y que tenemos que seguir avanzando en esa dirección pero que ellos vengan ahorita a decirle al pueblo no que ellos están preocupados por la propiedad no es que le garantizamos la propiedad a la familia es un patrimonio de la familia que no puede ser embargado que no puede ser sometido al vaivén y a los intereses del mercado de capitales que a miles de familias ha dejado sin vivienda precisamente por no poder cumplir esas altas cuotas que establece la ley del mercado no podemos dejar por fuera ya para terminar en los próximos días recibirán lo que será el decreto de emergencia económica una propuesta presentada por el presidente de la república como será acogida esta propuesta y pues que van a presentar ustedes como diputados de la bancada del PCV para que esto se dé y se apruebe bueno sin duda que estamos ante una ante una embestida de factores exógenos en contra de la economía de Fabiola esto que ha venido ocurriendo con el precio del petróleo a nivel internacional es una cosa solamente exclusiva ¿no? de la oferta y demanda en el mercado petrolero no halló toda una actuación de los grandes capitales internacionales para lograr abatir el precio del petróleo porque saben que el 96% de los ingresos en divisas del país tienen que ver con la venta del petróleo en el mercado internacional ellos saben que es un golpe fuerte a nuestra economía lo que tiene que ver con el contrabando de extracción ¿por qué van a discutir hoy el tema de los estados de excepción en los municipios fronterizos Fabiola? porque en efecto la decisión que tomó el gobierno para defender a nuestro pueblo defender la integridad que está siendo amenazada ¿no? por la traída al país por parte de esos sectores de la oposición de las bandas paramilitares como en efecto lo demostramos si no ahí está lo que pasó en Dactari si no lo recuerdan y todo lo que ha venido ocurriendo con toda esta acción de violencia en los sectores de la oposición lo que ellos están tratando entonces es de volver a esa situación de anarquía y de que puede entrar el paramilitarismo por la zona fronteriza como en efecto hemos logrado evitar en una buena medida a partir de estas decisiones que el gobierno ha tomado bien hemos llegado al final gracias por acompañarnos en la entrevista a Benevisión amigos será hasta mañana los dejamos con nuestros compañeros para que cierren lo que fue la emisión matutina de su noticiero Benevisión gracias Fabiola así ponemos punto final a la emisión matutina de su noticiero Benevisión bueno recuerden noticiero Benevisión canal 4 reporta ustedes deciden muy buen día será hasta mañana gracias por ver el video no 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 CC por Antarctica Films Argentina